En Arcadia va a haber un montón de cosas por hacer, ya verás. Pues sí, oye, ¿os apetece que veamos el trailer? Es que no lo he visto. Es que no lo he visto y me apetece ya. Y ahora veamos cositas de London. Hola, Kyle, ¿qué tal? ¡Órale, pues! Arcadia. Arcadia, trailer. A ver. Vale, pues vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. A ver cómo está la vaina de la cosa. Buenas tosaderas, es de Kairi A. A ver. Vale, os lo pongo en pantalla y lo comentamos un poquito. Anirka, no te preocupes. Venga, vamos a verlo. Que, por cierto, ya me lo intuía yo que estaba inspirado en Edo Oeste. A ver. Hay ganas, ¿eh? O sea, parece... O sea, espérate, ¿esto es el juego ya? ¿Esto es el juego ya? ¿En serio? Dicen que aquí me da siempre el futuro. ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Esto es el juego ya? Estoy flipando, pero ¿cómo coño han hecho esto? Esto no lo había visto yo en Arca en mi vida. ¡Hala, tú! ¡Qué bestia! Me da mucho, o sea, me da mucho sentimiento de juego de MMO en plan tipo, wow, Final Fantasy, ¿eh? No he escuchado yo tampoco la voz, lo que ha dicho. ¡Ay, el mercado! Es que lo reconozco a la primera. ¡Qué guay, qué recuerdo, macho! Como la carta que nunca pincé y entraba. Y hice cosas y me imaginas. El mapa le hicieron desde cero, ¿qué me estás contando? Ese mapa me costó, este mapa lo puse fatal. ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué recuerdo! ¡Cómo mola! ¡Qué chulo! Mira, me emociono y tú. ¿Te lo puedes creer, los gilipollas que estoy? ¡Hala! Es que me acuerdo, yo estuve en todos los eventos. Estuve off streaming casi todos porque no me coincidía que podía hacer directo. Pero chulísimo. Me acuerdo de todos chulísimos. ¡Chulísimo! 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 Pequeño inciso. En este también estuve. Y no sabes lo que me pasó. En el último momento, o sea, en el último momento me bugueé. O sea, aquí estuve off streaming. En el último momento me bugueé y me convertí en un Argentavit. Que tú me dirás que cómo hiciste eso, yo no lo sé. Se me bugueó la Pokeball. O yo qué sé qué cojones pasó. Y no entraba por la puerta. Y tuve que reiniciar a toda hostia. Y como el juego tardaba muchísimo en carga, tuve que reiniciar corriendo. Y claro, llegué tarde y yo decía, ya no me ha dado tiempo de meterme con ellos ni despedirme de ellos. Porque quería decir algo, en plan de que muchísimas gracias, que me lo había pasado muy bien o lo que sea. También mencioné así, sí. Pero me bugueé y me quedé en Argentavit, macho. Y yo diciéndome, cago en mi puta nación, mi timing de mierda siempre. O sea, espectacular el timing de los cojones que tengo siempre, ¿eh? Pero llegué. Llegué tarde, pero llegué. Me acuerdo de esto. Aquí salían las carteles de Arcadia. Así que me acuerdo cómo vamos. ¿Ves? Qué guay. Lo que me fastidia es que no haya podido estar Cristi, es que no puede compaginarlo. Tiene mucho trabajo. ¿Ese es el mapa? ¿Ese es el mapa? ¿Hola? ¡Hola! ¡Qué guapo! Lo hicieron todo de cero. ¿What? Me está pegando una cabeza. Perdona, perdona. Espérate, espérate, espérate. Perdona, pero me quiero quedar a vivir... O sea, es que me encanta lo este. O sea, me flipa. Me quiero quedar a vivir aquí siempre. Me ha pasado un 8 desde cero. Y el tren es funcional. Estoy flipando. Y esta es la de esta de la tribu. Ay, no sé cuál me gusta más. Tengo que decidir por una tribu y no sé cuál me gusta más. 35.000 euros le ha costado según eso. Es que aquí hay mucho trabajo. O sea, yo soy artista 3D y he tocado un poquito, un poquito de videojuegos. Y el trabajo que hay detrás. O sea, es que después para que después me digan que no tengo ganas, no tengo ánimo. Te he pegado hace un guantazo. ¿Se podrá viajar por el mapa con el tren? ¿Qué dices? Oye, eso es muy rollo Final Fantasy VIII. Me encanta. Hola, 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 hola. Es que me flipa la temática. Ay, 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 ay. Ay, es que me flipa. Ay, tío, qué pasada, macho. El revólver, qué guapo. Hola, me explican los duelos, qué chula. Ay, ay, que hay casino. Ay, que hay casino ludopatía. No, por favor, ay, que hay casino. No me lo puedo creer, es que es guay. Ay, escúchame, me voy a forrar en el casino. Vamos, te lo digo yo 100%. Escúchame, qué guapo está, hermano. Qué guapo. Oh, tío, qué guapo está en la stream. Oh, esto es muy rollo Tomb Raider, ¿eh? Muy templo abandonado, ¿eh? En plan... Hostia, ¿eh? Me cago la mazala, ¿eh? Solo diré que si eres vaquero hay una bota voladora que te tira como un boomerang. Me imagino a Isabel totalmente lanzando botas. Oh, escúchame, tengo pensado en The Show. O sea, vosotros sabéis que yo solamente jugar, ¿no? Yo voy a rolear ahí a muerte como un capullo. O sea, yo voy a hacer mis cosas, pero yo voy a interpretar a un personaje dentro del servidor. O sea, ya creéis ustedes que yo voy a estar aquí de muermo, aquí en plan de decir, voy a farmear. No, 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 no. Aquí hay que darle una vuelta de rosca al asunto. Y si hace falta que me lleve la tita, me la llevo a Arcadia, ¿eh? Tengo yo, vamos, tengo yo muchísimas ganas. Escúchame, este templo, ojalá haya templos así como para explorar. Uf, qué fantasía, es que me flipan, me flipan. Santo Rusito. Oh, qué guapo. Y yo, tío, el mapa, tío, qué pasada, ¿eh? Ahora entiendo yo por qué no hay montura voladora. Bueno, no sé si se puede decir. O sea, que están capas. Ya te la tira y se venga, en cuanto a los dos formas que al poner, se verá. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos qué interpreto. Qué guapo está. Es que me flipa la música, me flipa el trailer, me flipa todo. El tren me parece una pasada, macho. Me recuerda a un mapa de Final Fantasy, loco. Uno cae como un desierto. Ah, mira, qué guay. Hola. No. No. Me encantaría tener una moneda de estas, tío. Me encantaría tener una moneda de estas. Alguien que la imprima en 3D y las manda y me fliparía, tío. O sea, me encantaría tenerla. Esta es muy chulo, ¿eh? Ojo con el 2 ahí, qué chulo, tío. ¡Olé! Escúchame, se lo han sacado muchísimo. O sea, quién no juega en el server. O sea, quién no. Con el cariño que le han puesto. Que no han hecho un dibujo a cada uno. Bueno, aquí está. Creo que se pasa a las 10. ¿Eh? No estoy seguro, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Creo que lo han anunciado y todo. Pero con el cariño que le han hecho. Tío, como para no jugarlo, ¿sabes? O sea, me caería la cara de vergüenza de no jugarlo. A ver si me entiendo. O sea, porque no puedas compaginarlo porque te hay que echar en menos horas. No entiendo. Pero que alguien que ni entre en el servidor. Si me pasa el modelo de la moneda, te mando una carreta de ellas, bebé. Si me pasa el modelo... Ah, pues mira. Por cierto, muchísimas gracias por esos diez mes arzos. Pues mira, pues lo puedo comentar, sinceramente. Ay, ay, el fin de Arcadia y me ha dicho llorando. Yo no quiero ir a ver este momento porque yo lo puedo hacer muy mal. Yo también me he hartado de llorar. Escúchame. Está chulísimo y aparte es tan caro. Es que hay mucha gente de nuestro circo. Ya te digo que la única que me molesta que no esté es Chris. Pero es que no he podido compaginarlo. O sea, él ha sido imposible. Ha sido imposible. Oye, te están llamando rata. Pero escúchame, tengo muchas ganas. Tengo muchísimas ganas, lo digo de verdad. Es que, no sé, si hablas con alguien para entrar en una tribu directamente o irme, yo creo que lo que más me gusta a mí y lo que mejor me funciona es irme con alguien y explorar junto, en plan, y después, pues si nos juntamos con otro grupo, pues de lujo, si no. Eso, lo que no me quiero es quedar solo. Como ha pasado en Egoland 2. O sea, en Egoland 2 estuve muy a mi rollo y al final acabé solo y eso no me moló. Eso fue lo único que no me moló, pero bueno. Te voy a irte con Paul. Creo que le diré algo a Tanizen o a Elisa, al final, al fin y al cabo. O no sé, ya veré con quién me voy. Ya veré con quién, pero escúchame, te gusta ganas. El error que más me gustó en Arcadia es el de que estaba chulísimo, estaba chulísimo. Y yo le seguía, o sea, yo al principio entré en Arcadia como un poquito tipo de golán yendo triharders, pero después sí que es verdad que empecé a hacer un poco más de rol y me lo pasaba mejor roleando y haciendo cosas. Es que me gusta rolear, es que no puedo. O sea, voy a hacer cosas, pues claro. Tanibato, pero yo sí, a lo mejor le comento algo, ya veré lo que hago. Yo ya después... Harás de la vieja, podría hacerlo. Tengo que pensarlo todavía, tengo que pensarlo. Creo que los primeros días sí que estaré como yo, como mi persona, en plan de... Como sabéis que yo roleo, en plan de... Pues soy el mejor del servidor, soy un ninja, soy el más guapo. Factores, ¿vale? Pero eso. Pero no sé. O sea, creo que el anuncio de London lo hacen hoy. Creo que el anuncio de London lo hacen hoy.